...internacional del bastón blanco 15 de octubre Muy bien Muy bien Al frente Muy bien, perfecto Ahora vamos a agarrar el bastón en... ...internacional del bastón blanco 15 de octubre ...deja la vuelta total 15 de octubre ...derecha, izquierda ...deja la vuelta ...derecha, izquierda ...derecha, izquierda ...derecha, izquierda ...perfecto ...detente, detente ...deja la vuelta ...buenos días ...el bastón me ha servido como un objeto que me guía a la hora de yo poder movilizarme ...a la hora de buscar mi independencia ...gracias Krat ...gracias Krat ...mi bastón es mi compañero fiel ...derecha ...derecha ...derecha